Muy buenos días, señor director de la Institución Educativa San Juan, Antero Eloy Arevalo Lamas, subdirectoras de formación general, docentes de esta prestigiosa institución. El día de hoy continuamos con el desarrollo de nuestro calendario cívico-escolar y en esta ocasión nos toca recordar un año más del fallecimiento del arqueólogo Julio César Tello Rojas, para lo cual conoceremos parte de su biografía. Nació el 11 de abril de 1880 en Huarochirí, Perú. Sus padres, Julián Tello y María Asunción Rojas de Tello, fueron campesinos. Su familia hablaba en quechua y lo apodaron charuco, que significa valiente, ya que desde pequeño destacó por su inteligencia. Se graduó el 16 de noviembre de 1908 con la tesis Antigüedad de la sífilis en el Perú, grado que obtuvo por aclamación en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se doctoró en Ciencias Antropológicas en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, en 1911. Ocupó el cargo de diputado por Huarochirí ante el Congreso del Perú entre los años 1917 y 1929. Fundador del Museo de Arqueología Peruana en 1924. Considerado el padre de la arqueología peruana, porque fue el primero que se propuso estudiar con rigurosidad la formación y la naturaleza de las culturas antiguas del Perú, descubrió las culturas chavín y paracas. Sostenía que las culturas autóctonas del Perú son producto de la experiencia del hombre en estas tierras y no por influencia foránea. Realizó largas investigaciones y viajes de exploración por todo el Perú. Además, creó el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Dentro de sus principales reconocimientos tenemos que, por su descubrimiento de la necrópolis de Paracas en 1925, el Consejo Municipal de Nazca le otorgó medalla de oro, diploma de honor y resolución de hijo adoptivo de esa ciudad. Julio César Tello Rojas falleció en Lima el 3 de junio de 1947 y fue enterrado en los jardines del Museo Nacional de Arqueología y Antropología en Magdalena Vieja. Dentro de sus obras tenemos, en 1921 publica Introducción a la Historia Antigua del Perú y en el año 1929 Antiguo Perú, Primera Época. Después de su muerte, también se realizaron algunas publicaciones. En 1956, Arqueología del Valle de Casma. En 1959, Paracas. En 1960, Chavín Cultura Matriz de la Civilización Andina. Y en 1967, Páginas Escogidas. De esta manera, realizamos un reconocimiento a nuestro padre de la arqueología, Julio César Tello Rojas. Muchas gracias. Muchas gracias.